Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Tengan todos ustedes en esta fresca mañana. Bueno, ahorita está fresquecito aquí por la Ciudad de México después de tremendos aguaceros que cayeron. Ya por ahí, parte central de la ciudad parecía ahí como Canadá o Nueva York, no sé qué zonas parecía, pero no, era la Ciudad de México con ese tremendo granizo. Pero bueno, pues la verdad es que yo siempre he dicho que hace falta un poco de todo. De repente se complican las cosas, pero imagínense, si no lloviera, ya se hubieran muriendo de sed por aquí. Pero bueno, nuevamente, pues gracias por la invitación aquí a Cadefi. Nuevamente aquí con ustedes y bueno, pues para platicarles de este tema que son los CFDIs de pago, tanto versión 3.3 como versión 4.0. El manejo que vamos a estar realizando de estos CFDIs, pero sobre todo vamos a estar revisando algunos puntos muy importantes sobre esta prórroga, la famosa prórroga que apenas el SAT acaba de publicar la semana pasada, que era un secreto a voces, la verdad. Ya algunas revistas, algunos comentarios por ahí en algunas cámaras, pues se empezaba ya a vislumbrar otra prórroga. Bueno, ya nosotros, ustedes recordarán en cursos pasados, habíamos mencionado que bueno, podría ser una prórroga, si era posible. El SAT, pues bueno, nos ha tenido acostumbrados a veces a ciertas prórrogas, aunque evidentemente pues llega el momento en que ya se acabaron esas prórrogas y pues hay que darle. La prórroga que hay o que puso el SAT, pues nos va a dar tiempo para poder tener esa información que nos hace falta. Como ustedes saben y lo hemos comentado en intervenciones anteriores, el CFDI versión 4.0 no destaca a lo mejor tanto por la variabilidad de campos o que tengamos muchísima información que nos pide el SAT. En realidad, el punto medular de este CFDI versión 4.0 es la validación de los datos. Y esto, bueno, evidentemente, pues le va a servir al SAT para que, bueno, pues tengan ya esa información pues más unificada. La verdad es de que, bueno, pues hay muchas cuestiones y lo comentábamos por ahí en una plática con el contador Telesforo que tuvimos en Laboral en Serio. Es que, bueno, pues las dependencias, al final de cuentas, no hay muchas de gobierno, pero sin embargo, cada institución o cada una de estas dependencias, pues pareciera que no se hablan entre ellos, ¿no? Parece que no van y tocan la puerta entre ellos y dicen, oye, pues pásame el padrón, pásame la base de datos, ¿no? Al final de cuentas, pues son ciudadanos y el tratamiento que se le dé a esa información, bueno, pues obviamente será de acuerdo a los alcances de cada uno de ellos. Pero bueno, son cuestiones adicionales. A veces, por ejemplo, vemos el registro del INE, ¿no? Ya ven que tenemos ahí una clave de lector, pero pues no es la misma a lo mejor que el RFC, ¿no? Tenemos un CURP y además tenemos un número de seguro social y así sucesivamente, diferentes dependencias. Yo siempre he pensado que, bueno, pues el tratar de unificar esto y tener un solo registro para todo, pues ayudaría en muchas cosas, ¿no? Gracias a esta variabilidad en los registros, yo a lo mejor podría ser una persona ante el INE, pero me puedo registrar, bueno, o en algún momento a lo mejor pude dar mis datos de forma incorrecta ante el SAT, ¿no? Y así estar, pues mucho tiempo con un RFC incorrecto y cuestiones así. Yo en lo personal, en algún tiempo, ya hace muchos años, pues me inscribieron, por ejemplo, no es que me hayan inscrito, sino que el banco, por ejemplo, fui a sacar una tarjeta y me dieron un RFC que ellos calcularon. Nunca me lo pidieron a mí. Ellos lo calcularon, tenía la homoclave diferente a la que yo tengo. Entonces, imagínense, yo prácticamente podía ostentar como dos personas diferentes ante el SAT. ¿Por qué? Porque el SAT principalmente lo que estaba buscando anteriormente era cazar lo que era el RFC, ¿sí? Y de ahí, pues prácticamente para todos los trámites, ¿no? Y lo vimos con la versión 3.3 del CFDI. En esa versión, por ejemplo, ya no era obligatorio poner la razón social, recordarán ustedes. Quitaron lo que es la razón social, lo que es, por ejemplo, la dirección, bueno, esa era opcional, incluso desde el CFDI versión 3.2, siempre fue opcional ahí. Pero, bueno, la mayoría de la gente la ponía, ¿no? Entonces, uno como empleado, por ejemplo, pues yo daba el RFC o a veces la misma empresa, se supone que tenía la obligación de darme de alta, ¿no? En inscribirme en el padrón del SAT. Entonces, pues muchas personas asciendan, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el SAT ahora? Y precisamente es el motivo de lo que les comento, que se empieza a complicar. Es porque ahora está validando que el RFC coincida con la razón social, ¿no? De la empresa o el nombre de la persona física. Y entonces ahí es donde ese padrón se está actualizando. También están pidiendo, por ejemplo, la clave del código postal. Para una empresa, una persona física o moral, ¿no? Que ya está registrada ante el SAT, tributa ante el SAT, presenta declaraciones, etcétera. Bueno, pues esto ya el SAT lo tiene más controlado. Pero, ¿qué pasa con los empleados? Los empleados, bueno, pues yo como empresario, pues reporto al SAT aquellas retenciones que hago a mis trabajadores, ¿no? Pero dentro de esos trabajadores a lo mejor hay algunos, ¿no? Que pueden estar teniendo una actividad diferente. Y esa disparidad entre los datos que tiene el SAT, ¿no? Y que ellos están reportando por otro lado, bueno, pues a lo mejor puede hacer que, pues exista ahí un tema de, pues, no localización, no tener la certeza de que realmente es esa persona, ¿no? Y a través de esta actualización ahora, pues, lo que busca el SAT es empatar mejor ese padrón, tenerlo más definido, ¿sí? Recordemos que ahora también ya las personas mayores de 18 años, bueno, pues ya se van a tener que empezar a inscribir al SAT, ¿no? Este, primero se dijo que era obligatorio, después de que no, etcétera, pero el SAT va para allá, ¿no? Es decir, que todos los contribuyentes tengamos ese RFC, ese registro ante el SAT, aunque no tengamos obligaciones fiscales. Sin embargo, para el SAT va a ser más fácil identificar, por ejemplo, cuando yo vaya a dar de alta una cuenta bancaria, ¿sí? Ahora, pues, me piden todos mis identificadores, ¿no? Mis credenciales, ¿sí? De identificación, que el acta de nacimiento, que el curva, etcétera. Y ahí sí se dan cuenta ustedes, ahora sí que en los estados de cuenta, valga la expresión, lleva el RFC de nosotros. Entonces, imagínense, el SAT va a decir, ah, caray, aquí dice sin obligaciones fiscales, pero ya dio de alta una cuenta bancaria, donde, pues, a lo mejor cada mes está recibiendo 50 mil pesos, 200 mil pesos, ¿no? Entonces, ah, caray, pues, este me debe impuestos, ¿no? Entonces, son vías de fiscalización que seguramente el SAT, pues, estará, pues, apretando, ¿no? Vamos a llamarlo así. Sí. Lo cierto es que, bueno, todos los contribuyentes, pues, debemos de, 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 este, pues, aportar al gasto público, ¿no? Este, ojalá dijeran, ah, pues, como ya hay un, un mayor, este número de, de contribuyentes, pues, vamos a bajar los impuestos, ¿no? Lamentablemente, pues, eso a veces no, no pasa en la realidad, ¿no? Sino que, pues, como todo, ¿no? Quieren más y más y más y más y más. Y, pues, bueno, ¿no? Mientras sea utilizado, pues, en beneficio de todos, ¿no? Pues, ojalá, que ojalá así sea, este, pues, yo, yo creo que no, no hay tanto problema. Pero, bueno, en fin, de este padrón que estamos comentando, ¿sí? Este, entonces, estas validaciones son las que han causado dolor de cabeza y es el motivo por el cual el SAT, pues, decidió ampliar el plazo. Sobre todo porque se dio cuenta que, pues, ya las filas, si de por sí estaban las citas ya complicadas, ¿no? De sacar, ahora ya no eran solamente los empresarios, las personas físicas y morales, sino ahora también los trabajadores. Imagínense el padrón de trabajadores tan alto que hay. Entonces, ahora ellos tienen que ir al SAT precisamente para, este, pues, revisar ese registro, ¿no? Yo, al momento de timbrar, resulta que a lo mejor no puedo hacerlo porque alguno de esos datos principales, ¿no? Del trabajador, que si el código postal, que si el RFC, que si el nombre del trabajador no empata con lo que tiene el SAT, pues, yo como trabajador, perdón, yo como empresario digo, bueno, pues, es que yo no sé, yo, a lo mejor yo no lo di de alta, ¿no? Él me trajo su RFC y, pues, yo confío en sus datos, pero, pues, si no, porque si no, entonces pasarían esa carga administrativa hacia los empresarios, ¿no? Entonces, ahora el empresario, pues, tendría que meter a más gente a estar validando esos datos. Entonces, realmente, esto, pues, es responsabilidad, pues, de uno como empleado, ¿no? Yo como persona debo de tener todos mis documentos siempre al día, ¿no? Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, a ustedes les invito que ustedes son empleados de alguna empresa, ¿no? Este, empiecen primero, fíjense, ¿eh? Paso número uno por obtener su acta de nacimiento certificada. Empecemos por ahí. Si ustedes ya la tienen, felicidades. Si no, obténganla. Porque muchas veces resulta que en el acta que me dieron, ¿no? Incluso muchas instituciones educativas, a mí me pasó, de cierto tiempo hacia acá ya pedían actas de nacimiento certificadas, ¿eh? Ya no aceptaban la que he usado por antaño, ¿no? Esas que están escritas a máquina de escribir, ¿no? Entonces, esas actas de nacimiento certificadas regularmente es una copia fiel de lo que está en el libro de registros, ¿no? Entonces, puede ser que desde el origen ya tenga malos datos. Entonces, paso número uno, es acta de nacimiento certificada, tenerla entre mis documentos, ¿sí? Obtener la CURP. Esa es bien importante también. La última versión de CURP que tenga. Porque además, cuando yo descargo la CURP del padrón, si no se han dado cuenta que el documento ha venido variando, ha venido actualizándose. Y hay muchas empresas que, por ejemplo, no me aceptan el último. Muchas instituciones donde yo hago trámites, no me aceptan CURPs que tengo de hace años. Entonces, debo tenerla actualizada. Siguiente, revisar o validar esos datos que tengo en el SAT, ¿sí? En el Seguro Social. Igual, imagínense que no les den pensión nada más porque sus datos están incorrectos, ¿no? O sea, o que tengan ustedes su patrimonio, su casa y todo eso, y cuando quieran hacer la venta o traslado de dominio a los hijos o algo, o hacer su testamento. No, pues, ¿qué crees? Es que, pues, no se llamaba Juan Pérez, ¿no? Era Pedro Pérez, pues, no. Entonces, esos son los problemas que empiezan a acarrear. Entonces, yo creo que es buen momento para que todos actualicemos nuestros datos y estemos al día, ¿no? Evitar este tipo de problemas. Bueno, entonces, este tiempo que dio el SAT, como les decía, para ustedes, los que tengan empresa, los que trabajen dentro de la empresa y que tengan que actualizar los datos de los trabajadores, vayanles pidiendo esta información, ¿no? Pónganse metas, váyanlo haciendo, incluso, si son muchos trabajadores, de forma escalonada. De tal manera que, pues, por lo menos fijarse una meta que de aquí a dos, tres meses ya puedan tener los datos actualizados. No se vayan a esperar a diciembre, ¿no? Y que el 28 o 29 estén ahí corriendo con esos datos y después no puedan timbrar la nómina. Trabajadores, ustedes que están trabajando como empleados, vayan y háganlo, ¿sí? No esperen a que les diga la empresa, ¿no? No, pues, como no me ha dicho la empresa, yo no voy. No, vayan y hagan esos trámites para que los tengan listos, ¿sí? Una de las cuestiones que estábamos platicando, ¿no? Con el contador Telesfor Ávila, que es experto en temas laborales, es que a lo mejor yo, yo como, no es de que me dejen de pagar, ¿no? Pero sí estaría yo incumpliendo si no tengo mis datos actualizados con la empresa. Es un incumplimiento que yo como trabajador puedo tener y puedo tener algún problema con la empresa. O sea, la empresa podría decir, oye, pues, tú no estás cumpliendo con esto, ¿sí? Entonces, no es de que yo agarre y me enoje. No, 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 tranquilos, ¿no? Esto es cumplimiento de todos, ¿no? Y debemos de tener nuestros datos actualizados. Ahorita vamos a platicar bien de los plazos, pero no quería dejar de pasar esta oportunidad para comentarles la importancia de tener su información actualizada. Yo en el pasado ya me sucedió, ¿no? Que por no tener los datos actualizados, pues, de repente, hay ciertas cosas que no puedes realizar. Entonces, ahora, por eso, pues, trato de estar al día, ¿no? Revisar que esté bien, constantemente me meto alzada, a ver, no estoy en la lista al negra, no sé por ahí que alguien me haya salpicado. Afortunadamente, no, todo está bien, ¿no? Oye, que si los pagos, que si... Hay que ir al día con todo, ¿no? Más vale que, pues, tenga yo todo en orden que estar sufriendo después. Yo en muchas empresas les digo, oye, pues, yo no sé por qué sufres por las auditorías. Pues, sufres porque no tienes la información al día, ¿no? No tienes bien tus respaldos, no tienes tu información, este... Pues, bien controlada. Eso provoca que cuando llega una auditoría, pues, ya todo mundo corre, ¿no? Y, obviamente, pues, vienen las multas, vienen los recargos y ya están padeciendo, ¿no? Yo sé que la gran mayoría de nuestros amigos contadores, pues, son muy organizados, ¿no? Digo, si llevan una contabilidad, una contabilidad tiene que ser organizada. Entonces, así también la documentación, todo, traten de llevarlo en regla, ¿vale? Muy bien. Pues, bueno, dentro de estos casos prácticos que vamos a estar revisando el día de hoy, que, bueno, estos los vamos a ver prácticamente ya al final de esta intervención, vamos a estar platicando primero de lo nuevo, ¿no? ¿Qué pasa con estas cuestiones de actualizaciones? Esta es nuestra agenda del día de hoy, ¿sí? En nuestra agenda vamos a estar revisando primero cuáles son los últimos cambios. ¿Qué es lo que, ojo, eh? ¿Qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia? Porque, evidentemente, al momento de que alguien dice prórroga, ¿sí? Alguien menciona a veces, hagan de cuenta que empezamos a leer, ¿no? Las letras grandes. Prórroga hasta el 31 de diciembre del 2022. Uy, no, ya, ya ni leemos lo demás, ¿no? Entonces, hay que ver realmente a qué aplica la prórroga, ¿sí? Y a qué no aplica, ¿ok? Entonces, vamos a ver eso. Los métodos de validación de datos fiscales. Ha habido, híjole, un montón de dudas. A mí, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a la consultoría, ustedes bien lo saben. Hemos acelerado ahí a muchas empresas. Y de repente nos preguntan esto, oye, ¿y cómo puedo validar los datos? Yo como empresario, o sea, para adelantarme y saber si los datos de mi empleado están mal. Y no esperarme hasta que vaya a timbrar, ¿no? O sea, puedo adelantarme y saber cuáles tienen ese foco rojo, ¿sí? Y a cuáles empleados, pues, decirle, no, ¿sabes qué? Pues, necesito que me traigas estos documentos o necesito que me des esta información. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son esos métodos de validación y cómo puedo obtener esa información. También para que, pues, ustedes de alguna manera, además de realizarlo, bajen esa información a sus empleados. Luego, los requisitos, ya vamos a entrar ahí en materia para el complemento de recepción de pagos. ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo no se hace? ¿No? Es increíble, pero de verdad que ya llevamos muchos años con esto, pero a veces hay personas que todavía tienen dudas, ¿no? Y a veces, pues, digo, de tanto trabajo o a veces no, digamos, de repente hay personas que no están en la operación, ¿no? No están en el día a día y de repente necesitan estarlo, pues, porque la persona que opera, pues, resulta que, pues, a lo mejor se enfermó, está de vacaciones, etcétera. Y, bueno, pues, eso hace que alguien más entre ahí al quite, ¿no? Dirían por ahí. Pero el problema que esto ocasiona es que, pues, posteriormente, ya cuando los quiero hacer, pues, de repente no tengo esa información. Entonces, esta es información que todos deberíamos de conocer y tener en la mente bien los procesos que se deben realizar para no hacernos bolas. Después vamos a platicar de los nuevos plazos para la emisión de los CFDIs de pago en el 2022. Bien importante conocer estos plazos, ¿eh? ¿Qué pasa si los emito o no los emito? ¿Qué tengo que hacer? Etcétera. Y luego vamos a ver la información que se necesita para generar los CFDIs de pago versión, fíjense, 1.0 contra 2.0. Vamos a ver cuál es la información adicional que se está solicitando para estos CFDIs de pago que todos debemos emitir para aquellos CFDIs que no sean pagados al momento de la emisión de la factura o antes de la emisión. Después veremos algunos casos prácticos, ¿no? Vamos a ver algunos procedimientos de acuerdo a algunos casos que vamos a estar presentando y vamos a hacer algunos CFDIs de ejemplo en el SAT para que ustedes vean cómo se genera. Y finalmente vamos a ver cómo se cancelan esos CFDIs de pago, ¿no? Vamos a repasar un poquito estos temas de cancelación cuando sí, cuando no. ¿Cuál es el plazo para que yo pueda cancelar un CFDI de pago? ¿Cómo lo debo de cancelar? ¿Sí? De acuerdo, obviamente, al nuevo proceso de cancelación. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Últimos cambios. Esta actualización la tenemos efectivamente al día de hoy y resulta que salió un comunicado el pasado 8 de junio, es decir, la semana pasada. Resulta que, pues, empezó a ventilar esto, ¿no? Ya saben que estos comunicados, este, pues, de repente los pone el SAT, ¿no? Algunos contadores, pues, coinciden en que dicen, oye, pues, ahora ya el SAT en vez de poner leyes nada más manda comunicados, ¿no? Pues, bueno, esto seguramente ya lo estará poniendo en la ley y seguramente así va a ser. Ahorita les digo por qué. Pero, bueno, este comunicado es el comunicado 029-2022 y lo publicó el SAT en sus redes sociales, ¿no? Es curioso porque este comunicado lo recibimos de otras personas antes que del SAT. Este, como dos horas antes, tres horas antes, ya estaba circulando el comunicado. Y ya después, bueno, pues, el SAT ya lo publicó, ¿no? Yo incluso, la vez que sí soy un poco escéptico de cuando alguien manda, pues, nada más un comunicado así con logotipos, que, bueno, pues, esto lo puede hacer cualquiera. Yo siempre les he dicho, pues, mira, para mí, yo digo, pues, está bien, lo tomamos en cuenta, pero hasta que lo publique el SAT, hasta que sea más oficial por parte del SAT, pues, no vamos a darlo, ¿no? O no vamos a decir que realmente se va a aplicar. Pero, bueno, como les decía, un par de horas después, en las redes sociales del SAT, ustedes lo pueden consultar en la cuenta de Twitter ahí del SAT. Este comunicado está ahí publicado. Y, bueno, ¿qué nos dice este publicado? Este comunicado, perdón. Primero, dice, el SAT informa que la entrada para la nueva factura electrónica 4.0 será prorrogada hasta el 1 de enero del 2023. ¿No? Y, bueno, pues, ya después viene la famosa explicación, ¿no? Con el propósito de otorgar facilidades a los contribuyentes, saben que el SAT es bien buena onda, para cumplir con sus obligaciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria informa que la nueva factura electrónica 4.0 será obligatoria a partir del 1 de enero del 2023. Y luego nos dice, las personas físicas y morales que al día de hoy utilizan la nueva versión de facturación 4.0, les pedimos continuar con ella con la finalidad de socializar el uso de la misma. Por otro lado, quienes aún no la utilizan, se les invita a continuar con el proceso de transición durante el resto del año. Bueno, ¿qué es lo que podemos comentar al respecto? Primer punto, esto significa que para emitir el CFDI versión 4.0, que, bueno, ya el SAT había dado, digámoslo así, la facilidad de poder emitir versión 3.3 hasta este mes de junio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a partir del próximo mes, teóricamente, ya solamente iba a ser válida la factura electrónica en su versión 4.0. Bueno, esto se cambia y ahora podemos seguir emitiendo nuestra versión 3.3 hasta el 31 de diciembre del 2022, es decir, de este año. Y a partir del primero de enero del siguiente año, solamente será aceptada o solamente se podrá generar la factura electrónica versión 4.0. Bien, entonces, en resumidas cuentas es lo que nos dice el SAT. ¿Sí? Recuerden que estamos en un periodo de convivencia. El periodo de convivencia significa que podemos emitir ambas al mismo tiempo. Los sistemas administrativos, muchos de ellos, permiten a través de alguna opción o algún parámetro que yo pueda cambiar versión 4.0 y luego versión 3.0 y viceversa. ¿Sí? Por ejemplo, los temas ASPEL, ¿no? Los temas ASPEL tienen un parámetro que yo puedo hacer ese cambio. Y hay muchos sistemas también, en los de Compaq y en los de otras marcas también, ¿no? Entonces, habrá sistemas, por supuesto, que ya son de desarrolladores, ya son de otras marcas posiblemente, en los cuales a lo mejor te digan, no, si ya te cambiaste, ya te amolaste, ¿no? Pero bueno, hay otros temas que sí permiten esa facilidad. Incluso en el portal del SAT está abierta la posibilidad para que yo ingrese y pueda emitirlas de una versión o de la otra. muchos me han preguntado, oye, ¿pero qué pasa con las series? ¿no? Es decir, yo emití en versión 3.3 la serie A580, ¿no? Y luego emito en la serie A581. Estamos hablando de la serie interna, la que nosotros creamos. Versión 4.0, la A581 es versión 4.0. Entonces, significa que la A582 puede ser versión 3.3. La respuesta es sí. ¿sale? O sea, yo puedo emitir ambas series sin ningún problema. Y esto desprende otros comentarios. Ejemplo, yo en mi nómina, vamos a poner, yo tengo mi sistema de nómina, pero pues resulta que evidentemente, pues por los temas de actualización, no he actualizado a todos mis empleados, no tengo toda la información de mis empleados, ¿no? Apenas la estamos solicitando y pues son un montón. Pues entonces, yo desde mi sistema de nóminas puedo seguir emitiendo versión 3.3 de aquí hasta diciembre, ¿sí? Y a lo mejor en mi sistema de facturación, que por supuesto es un sistema muy diferente al de la nómina, al del timbrado de la nómina, puedo emitir ahí ya mi CFDs de factura versión 4.0. si se dan cuenta, yo en la misma empresa estoy emitiendo versión 3.3, ¿sí? Y versión 4.0 a la par. ¿Sí? Entonces, ahí esta parte de tener estas disposiciones es que yo puedo jugar de esta manera, como les estoy diciendo, a lo mejor mis nóminas versión 3.3 y a lo mejor mis facturas ya 4.0, ¿de acuerdo? ¿Puedo emitir facturas versión 3.3? Por supuesto que lo puedo hacer. Es más, puedo seguir utilizando 3.3 con mis sistemas. A lo mejor ahorita pues acabo de pagar mis impuestos, que debía y todo eso, no tengo para actualizar mis temas. Bueno, a lo mejor lo puedo hacer un poquito más adelante. Hay sistemas administrativos en donde yo incluso puedo ir actualizando la información. Puedo ir solicitando la información a mis clientes, a mis empleados e ir llenando esos campos para que cuando yo haga la migración ya se vaya con esa información o la actualización de mis sistemas y ya cuando sea el momento ustedes decidan a partir, ejemplo, a partir del 1 de agosto yo voy a empezar a emitir CFDI 4.0. Propónganse esas metas para que no les agarren las prisas sino van a ver, van a estar en diciembre corriendo y luego en diciembre se complica porque pues vienen los cierres anuales, vienen los temas de pago de PTU, perdón de PTU, de Aguinaldo, las fiestas de sembrinas, las pachangas y todo eso y se va a complicar, váyanlo haciendo ahorita. ¿Sale? Bien, entonces, aquí lo que nos dice el SAD es que mira, si tú ya estás emitiendo 4.0, pues ya no te preocupes, síguele emitiendo, no te regreses. Y yo les comentaría lo mismo. ¿Qué es lo que pasa a veces? Cuando nosotros emitimos CFDIs y le facturamos a ciertas empresas que tienen ya cierta infraestructura, nos mandan a subir sus facturas a algún portal y nos ha pasado con algunos clientes, nos dicen, oye, ¿qué crees? Que ahora el portal ya no me recibe las facturas versión 4.0, ¿no? Pero resulta que pues es mi cliente mayoritario, ¿no? Es el que más me compra. ¿Qué haces? Le dices, me vale 2 pesos y te emito tu CFDI en 4.0, aunque tus sistemas no lo aceptan o te emito un CFDI versión 3.3 para que lo pueda cargar en tu sistema y me puedan hacer el pago porque ustedes saben que muchos clientes lamentablemente condicionan el pago a que sus sistemas de recepción de facturas acepten la factura, ¿eh? Abusados con eso. Que no debería de ser. O sea, si la factura es válida y cumple con los requisitos fiscales, no debería de ser un impedimento, ¿sí? para no pagar. Pero bueno, ¿no? O sea, sabemos que la teoría es una y la práctica es otra. Entonces, en este sentido, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, pues a lo mejor en mi sistema si tengo esa posibilidad, pues cambio el switch a versión 3.3, le hago su factura a este cliente, la cargo en su portal, perfecto, ya la cargó y después le vuelvo a cambiar el switch y seguir emitiendo 4.0, ¿no? Puede ser, ¿sí? O a lo mejor al revés, yo estoy emitiendo en versión 3.3 pero solamente este cliente me pide que le genere su CFDI en 4.0 porque pues su portal ya se actualizó y si no lo recibe su portal no me paga. Bueno, a lo mejor la puedo hacer yo desde mis sistemas. Entonces, pues yo les digo este tipo de variabilidad que nos van solicitando de repente los clientes, pues a veces son los que tienen o nos ponen la batuta para hacer estos cambios también. Entonces, yo les sugiero no lo dejen para después, aprovechen ahorita estos meses intermedios que regularmente, pues no, bueno, yo creo, ¿verdad? No son tan pesados como hay otros meses ya cuando ya se va cerrando el año, pues obviamente es cuando viene ya todavía más carga de trabajo. Entonces, aprovechen ahorita y no quiten el dedo del reglón. Váyanse actualizando, vayan poniendo la nueva información. ¿De acuerdo? Entonces, este es el comunicado que sacó el SAT el 8 de junio del 2022. Solamente es un comunicado, pero pues ya con eso la mayoría de la gente pues dijo, ah, no, pues ya de una vez, ¿no? Este, ya tenemos esa prórroga. Bien. Luego, dentro de este comunicado hay otra sección que le estoy presentando aquí. En esta sección nos dice, es importante que el contribuyente, fíjense bien, conozca y mantenga actualizada en todo momento su información fiscal contenida en la constancia de situación fiscal, fiscal, perdón, la cual es como su acta de nacimiento, ya que contiene datos de identificación, ubicación y obligaciones fiscales, tales como el RFC, razón social, código postal y régimen fiscal. En caso de que el contribuyente conozca esta información, puede entregarla a su empleador o emisor de factura, fíjense, dice, sin necesidad de presentar su constancia de situación fiscal. ¿Por qué dice esto el SAT? Porque de repente había empresas, yo me di cuenta que algunos clientes, ¿no? Les pedían a nuestros clientes, bueno, antes de continuar, vamos a dar la bienvenida a todos nuestros amigos de Facebook. Muchas gracias por estar aquí. Nuevamente, bienvenidos. Estamos platicando de los últimos cambios que han pasado, que nos ha dado la autoridad. La semana pasada se publicó un comunicado que es el que estamos ahorita presentando y analizando con este tema de la prórroga del CFD versión 4.0. Entonces, bueno, pues estamos analizando estos puntos. Un servidor, Ricardo Aguilar, les agradece su presencia. Y, bueno, pues estamos aquí en KDFI para platicar de todas estas cuestiones. Vamos a ver más adelante algunas situaciones o algunas opciones para poder obtener ciertos datos fiscales o validarlos y adelantarnos un poquito a veces al tema de los clientes, ¿no? De los clientes y también de los trabajadores, por supuesto, de que tengan bien identificada su información. Yo me estoy adelantando para, yo como empresario me estoy adelantando para validar cuáles no coinciden con los datos que yo ya tengo. Y entonces, a lo mejor no se los pido a todos esos datos, pero sí sobre todo a los que tengo focos rojos con ellos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues continuamos analizando este comunicado. Recuerden, hay prórroga, ¿sí? Hay prórroga para la obligatoriedad. Gracias.